Vale, momento de hacer... Tini guapísima, BM, pues es la primera vez que lo veo Ella es muy gesticular ¿Quién ganó la puesta? Yo, vale Mirad la cara de Tini Grabando Hola caóticos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a una nueva reacción Se acaba de estrenar hace pocas horas Un nuevo crossover de Big One Colaborando Tini y BM Como no sé quién es BM He buscado aquí un poquito de información Y me dice Ah, hay dos posibilidades aquí Bueno, que es un artista argentino Llamado BM Pone aquí cuyo nombre real es Brian Sánchez Aunque en otro sitio pone Brian Joel Martignone O sea, que no sé a quién hacerle caso A quien quiera saber un poco Pues supongo que la gente fantástica que está ahí al otro lado Deja la información aquí en los comentarios, ¿vale? Lo que sí es un cantante argentino Aquí pone también en uno de los dos lados Que ahora ya no sé a cuál creer Que Mejores Amigos es uno de sus éxitos No sé si es Ahora cuando vea el vídeo podré reconocerle en imagen también Si es o si no Bueno, Big One, el productor Que está haciendo unos crossovers muy... Con diferencias pero similares a las sesiones de Bizarrap Con otro formato Ya he visto cumbia Ya he visto cuarteto Hacia dónde nos lleva esto Recuerdo dos cosas Dos canales a los que te voy a suscribir Caóticos, Caóticos Plus Suscríbete a los dos Dale click a la campanita de notificaciones Para activar las notificaciones Todas Y no perderte ninguno de los vídeos que subimos Otra cosita Ya empezamos Para que el copyright no dé problemas a los vídeos Hay que cortar la canción cada seis segundos Son seis segundos Es un rollazo Pero es lo que hay Hay ocasiones que no Y que se puede tratar de hacer de otra manera Pero es lo que hay Vamos allá Play Vale, momento de hacer Vale, me pasa siempre Llegan Siempre está él en el medio Llegan los artistas Con silencio Y yo siempre pienso Que no hay momento Ahora ya no me pillo de relajo Pero ahora sí estaba tranquilo Pum, me asusta la música Tini guapísima BM Pues es la primera vez que lo veo Y Big One ahí al fondo Siempre es una misma dinámica Pero hoy han salido Al exterior Están en un lago Vamos a ver La música muy, muy Llamativa de momento Vos nunca estás pa' mí Qué guapa que está Tini Por favor Vale This is the Big One También es un grito Yo creo que ya está Tratando de que sea como una marca Vos no estás pa' mí Cuando yo estoy pa' ti Te quise tanto Pero me arrepentí Estas canciones No sé si las letras Las trabajan Los artistas que van Como en la sesión Bizarrap Que él prepara la base musical Y ellos llevan las letras Podría ser Bueno, os lo pregunto ¿Vale? Vamos a continuar A ver qué nos dice Tini Me encantan esas caras Porque va haciendo así Y ella es muy gesticular Muestra mucho con la cara Lo que está diciendo Tini Incluso en la respuesta De los gestos Le ha respondido M ¿Quién ganó la apuesta? Yo Tiene una batería Muy contundente Tiene un sonido muy urbano Y un puntito así De reggaetón Ya sabéis que yo Reggaetón no oigo demasiado Pero tiene un rollazo Vale, está hablando De un desamor Te he visto con otra Pero no he entendido Siempre os recuerdo ¿Vale? Si queréis ver la canción Sin cortes Tenéis que ir al canal De Big One Me encanta la voz Que tiene esta mujer Me acuerdo de esa canción Carne y hueso Esa canción No sabéis cuántas veces La he escuchado Y cuánto me emociona Pues aquí En esos tonos En esas melodías Que está haciendo Me lleva un poco A esa sensación Eso me gusta Es como un cambio De tuerca No sé si es para La misma persona tampoco Decía lo mal Que le había estado pasando Pero que primero Iba a ser ella Y no iba a volver A llorar por esa persona Y aquí lo vuelve a decir Aquí viene BM Primera vez que escucho su voz Voz muy de género urbano No te importo Porque sos una infiel Wow La ha tirado Sos una infiel Y mirad la cara De Tini Que espectacular Está esta chica De verdad Que maquillaje Que bonita Como he entendido Todo lo que ha cantado Tini Y lo que me cuesta Entender Lo que está cantando BM Bueno Aquí se cambia El traje Ahora Él está llamando a ella Mentirosa Ya el cambio de voz Me ha gustado Ha dejado la voz Más hablada Porque aunque estaba Cantando Era con tonos muy graves Como la voz Que yo estoy proyectando Ahora Mentirosa Y ahora ya Mentirosa Ya tira A darle el tono De la canción Con potencia Yo oigo en la voz Retoques Yo creo que en la voz Tiene algún tipo De inteligencia artificial Digamos No lo sé Luego A ver Es algo que también Es un recurso Que se utiliza mucho Me gusta esta canción Mentirosa Yo te regalé mil rosas Resultaste ser tramposa Vuelve a echarle Mentirosa Te regalé mil rosas Y resultaste ser tramposa Esta parte la estoy entendiendo mejor Me encanta la actitud de Tini Como se mueven las caderas Las sacude Ahí a los Shakira Puse tu recuerdo en una caja Eso me gusta Me encantan estas cosas Porque son como Darte prioridad a ti Esperate que no sé Si he entendido esto mucho Que bueno Yo creo que cada vez Las letras son más claras Yo creo que cada vez Las personas están Mostrando mucho más De sí mismas En las letras Y eso Me parece muy honesto Me pusiste cuernos pero me los quité Me pusiste cuernos pero me los quité Olé Eso es lo que te diste Yo me lo comí cuando te fuiste Mira como antes nos amamos Ay que bonito esos dos tonos Esas dobles octavas Mira como antes nos amamos Mira como antes nos amamos Mira como antes nos amamos Esas dos voces con dos octavas distintas Y quedan tan espectaculares Que bonito Momento bajón Momento tranquilidad Calma Él vuelve a cantar con la voz grave Esto está repetido de antes Es como si fuese Quizá parte de un estribillo O de un preámbulo del estribillo Muy bonita Me está gustando mucho Me gusta mucho el encuadre Todo lo que se ve aquí Me tengo que aclarar Cuando cantan así en dúo Y uno se responde al otro No sé si cada uno ha compuesto La parte de su letra Se han juntado Y han hecho este crossover O cada uno ha tirado Hacia donde ha querido exponer Ya no es pa' vos Yo aquí por vos La música es muy buena Tiene synths Tiene una batería muy contundente This is the big one This is the big one No sé que ha dicho ella Porque a veces cantando es complicado Pero la esencia de la canción Me ha gustado mucho Y luego big one me gusta Lo hace que no está Tiene su ordenador Su maquinita Al final esto es para grabar un vídeo Que la canción ya estaba hecha y producida Y es como para aparentar Lo hacemos todos Los que grabamos Primero se graba la canción en un estudio bien Y luego se hace el playback Para grabar el vídeo Pero me gusta su rollo El toque que le da También con su gafita Ya trata como de dar también Un estilo Un concepto Se acabó Me ha gustado Me ha gustado mucho Me fastidia tenerla que cortar tanto Pero bueno Me quedo con lo que he escuchado Me quedo con la esencia Y ahora cuando cortemos esto La voy a escuchar del tirón Y vosotros lo que queráis Sabéis que lo podéis hacer Siempre que aquí es para reaccionar Para dar una opinión Y ya está Voy a ver BM Brian Joel Martignonne Aquí sí que lo pone Porque está en su canal Nació en el interior de la provincia de Buenos Aires En la ciudad de Chivilcoy Y es Una de las revelaciones del mundo de la música Esto es lo que pone en su canal de YouTube Tiene una voz Que encaja mucho Que me recuerda A otros artistas Del género Me gusta que use el grave Y que luego cuando tira a cantar hacia arriba Se oiga bastante Bastante potente Bastante afinado Que es lo que da la sensación Yo quiero verlo en vivo Quiero verlo cantar en vivo Siempre pasa con la gente Cuando los ves cantar en vivo Demuestran que hay gente que dices Es que lo hacen bordado Lo hacen clavado Y otras personas dices Bueno Tiene refuerzos Ya sabes lo que te esperas de cada persona Otras tienen a lo mejor Otras cosas en vivo Que le dan valor y refuerzo A la actuación Entonces pues no lo conozco Y tengo que conocer Nada más Gracias por estar al otro lado Y nos vemos en el próximo vídeo Esto ha sido un placer Siempre lo está diciendo Hasta la próxima Chao